Hola chicos, bienvenidos a mi canal SarizoHobby. Hoy os voy a hacer el vídeo de la hípica. Y ahora vamos a ir a por Golden. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias. 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 aplausos. Geschm pam usarys en mucho 최대al. Y ahora. que se encuentra. oстро. que semente. pasa&an. que es una parte. porque cualquier la cual hemos caído sin benzina, patadas ni nada y se puede asustar por cualquier motivo y sí que puede dar alguna patada. Y también vamos a necesitar un fotito, pero que sea para el pelo, yo tengo esta, que es de persona, pero que si no le va muy bien. Ahora a este no sé qué le pasa. Mi truco es, lo coges por aquí, por aquí arriba, y ahora sueltas un poquitito de pelo y este pelo lo peinas. Ahora, aquí va. Y cuando esté este trocito peinado, pues va soltando más, así hasta que se acabe la cola. Eso es solo cuando la tiene más lisita. Cuando la tiene así como golden, pues hay que hacerlo a lo bestia. Siempre os tenéis que poner al lado, porque no os podéis fiar. Bueno, ahora la vamos a enjuagar porque ya está lisita. Y ahora la vamos a enjuagar. Con un poquito de agua, para que no se quise, una lucha quise, y así le doy un poquito un trocito que la vamos a enjuagar. Ponedme en los comentarios si tenéis caballos y de qué colores que tenéis. O si tenéis alguna mascota. Pero si tenéis caballos, lo ponéis. Bueno, ya le hemos enjuagado ya todo el cuerpo. Le hemos lavado las crines, que aquí tenía un nudo y se lo hemos desenredado todo. La cara también se la hemos lavado. La cola se la hemos enjuagado. Y ahora, como no lo podemos dejar así, porque le pueden salir muy los cascos, mongos, que diga, no sé cómo, no me acuerdo bien. Bueno, entonces, pues ahora, con esto se llama fleje y es para quitarle el agua y que no coja frío ni nada. También se puede hacer así con la mano, pero cuesta muchísimo más. Y también quita la suciedad. Esta parte, aquí tiene una parte que es lisa, que sirve para lo del agua. Esta parte que es así con, no sé, esta parte que como es con dientes, esto, es que el mío está roto, pero tiene aquí una cosa que se engancha así y sirve para cepillarle cuando está seco las crines o el cuerpo, pero cuando está mojado no, porque le pincha. Y las patas, como no se le puede dar con esto, porque le hace daño, se hace con la mano. Las patas sí que se hace con la mano. Sale un montón de agua. Ya no sale tanta porque lo hemos dejado así un rato mientras que le estábamos desechando las crines y todo, entonces se hace secado, pero sí sale agua. Bueno, ahora por el otro lado haremos lo mismo. Por la barriga sí que sale, porque se va todo el agua hasta aquí, hasta la barriga, entonces pues sale mucho. Así lo dejo con la parte que pincha. Este cepillo es para la cara porque es muy suave, entonces pues no le hace daño y sirve para darle a la cara. Ahora os enseñaré el otro que tiene las puntas como más gordas y hace insamán porque es para el cuerpo, para que se salga bien todo y la suciedad y todo. Pero no le hace daño, solo que la cara es más sensible. Aquí tenemos un cepillo, el cepillo de la cara y aquí tenemos el cepillo del cuerpo. Como podéis ver, la diferencia de la púa, esta que está súper gorda y pincha bastante, y esta que es muy finita y no pincha nada. Bueno, es bueno usar uno de estos que es para darle brillo al cabello, aunque sea nosotros, pero le sirve igualmente. Aunque a ti le queda poco. Ahora le voy a llevar para allá a que se termine de secar. Bueno, como se está portando tan bien, le voy a dar su zanahoria. Toma. Y ahora, por último, como ya está seco, porque le está dando así muchas vueltas, le vamos a echar los de los pascos, que no me acuerdo. Ahora lo vas a ver. Bueno, le vamos a dar la pomada esta para los cascos. ¿Es negra? La hay de otros distintos colores. Verde, pero yo lo prefiero negra. La hay verde de otros colores. Entonces, cogemos un poquito. Y esto es para que... A ver, ¿cómo se dice? Para los cascos, para que se le queden bonitos y suaves, para hidratarlos, que no me salían. No le gusta, como podéis ver, pero bueno, se lo tengo que hacer. Ese ya está. No le gusta nada. La tiene mal puesta. Por ahí. Así. Mira, Golden, ¿ves? Estamos hidratando los cascos. Y otro poquito. La de atrás la mueven menos, pero si la mueven hay que tener más cuidado que con la de adelante. Ya está. Bueno, ahora ya lo vamos a llevar para la cuadra, que ya le hemos echado su pienso y su alfalfa, para que coma y... y... y ya está. Y miradlo, ya le hemos echado la grasa y ya queda su pienso. Que le aunque aquí así. Y ya está. Y ya está. ¡Corre! ¡Corre! Bueno, y si os ha gustado el vídeo, y si os ha gustado Goulders, también me tenéis que poner en los comentarios lo que os he dicho antes. Y si os ha gustado darle un like, suscribiros al canal, compartir con todos vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!